Yo nunca me quiero ir atrás, 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 yo nunca me quiero ir atrás ¡Sickidiguita! 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 ¡Nunca me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Eh! Yo nunca me quiero y atrás Yo nunca me quiero Oye la key, sube la ya Contengo la musica de reggae Para que puedan bailar Oye la aquí, súbola ya Oye la aquí, súbola ya Cuando tengo la música reggae Para que puedan bailar Oye la aquí, súbola ya Oye la aquí, súbola ya Los honrones y anchilos que suenan mortal Oye la aquí, súbola acá Oye la aquí, súbola ya Los honrones, otros cuadrangulares